Lo que comenzará a ver nos lo hizo llegar un anónimo a denuncias de 13, lugar intermodal Vespucio Norte, hora 6 de la tarde. Ambulantes, varios, aglomeración evidente, la respuesta de quienes venden en segundos, mire lo que pasa en otro sector del metro de Santiago, ahora estación central. Venden de lo que a usted se le ocurra, ahora en un nuevo formato, con mesas plegables, la hora, una de la tarde de este lunes. Es mucha la gente que se gana ahí abajo en la estación. ¿Qué has visto tú? Mucha gente, demasiado, uno no puede pasar, de repente hasta fumando han estado ahí abajo. Que los vendedores ambulantes también necesitan trabajar para comer, porque ellos no tienen un trabajo estable, por eso están ahí. Volvemos a Recoleta, la intermodal Vespucio Norte. Génesis es una de las vendedoras ambulantes, responde a las denuncias por aglomeraciones. Nosotros los comprendimos a ellos, siendo el mayor de los esfuerzos, tirándonos hacia atrás, dando espacio. Esperamos que ellos nos comprendan a nosotros como gente que nos cuesta trabajar. Yo me costeo mi estudio. Para criticar, tienen que estar en los zapatos. Metro de Santiago respondió que este tipo de comercio es ilegal, dentro de su propiedad, como las estaciones y la intermodal Vespucio Norte. Eso no fue todo. Nuestros equipos de seguridad se coordinan con carabineros para realizar controles que apuntan a regular estas actividades. Nuestro llamado a los pasajeros es a no apoyar, por favor, este tipo de actividades, no permitidas al interior de la red, como una forma de cuidarnos entre todos. La responsabilidad es de cada uno para evitar contagiarse. Y si es que estamos en una aglomeración, tratar de mantener la distancia con las otras personas o simplemente hacerse a un costado hasta que pase esa hora de mayor flujo. Si usted está forzado a desplazarse entre estas aglomeraciones, intente mantener la distancia. La posibilidad de contagio es alta, sobre todo en el peor momento de pandemia en Chile.